Desde que te conocí, no me puedo separar A tu lado yo aprendí, lo que era enamorarse Fuiste hecho para mí, y no te puedo soltar Todo lo haría por ti, moriría si te vas Es que te quiero, por ti yo cruzaría todo el mundo entero Esto es F de Colt Solo estamos juntos por los ojos La reproducción es en YouTube Es lo único que importa es que cierren los fanclubs Solo estamos juntos por los ojos Gracias a todos Gracias a todos